Bueno, como ven, ya estoy lista, lista para irme a comer algo. Bueno, voy a ir al Board Hardball. Ven, traigo mi cartera de Chanel, traigo el cinto de Chanel, traigo las botinas de Chanel. Bueno, todo, todo de pieza a cabeza de Chanel. Hoy tengo que ir de Chanel porque voy a ir directamente a Chanel. Por eso es que voy toda de pieza a cabeza a Chanel. Así como se lo estoy contando. Recuerden que el lunes para mí es un día hermoso, maravilloso, que amanezco con ganas de todo. Menos de enojarme, menos de pelear. Eso sí, así es que hoy no me busquen pleito, por favor. Hoy no me busquen pleito. Que nunca me buscan, pero hay de vez en cuando sale una por ahí media frustrada. Pero vean qué bonte me miro. O sea... Ah, déjenme decir una... Bueno, déjenme decir que yo soy costurera. Mi mamá hace años, ella era costurera, ella hacía ropa, los uniformes para las escuelas. Entonces yo aprendí de ella que lo que hice, aquí le hice unas pinzas yo misma, ya estando la falda puesta. Porque para mí es más fácil totalmente hacerla de acuerdo a mi cintura. Entonces yo sé hacer de todo. Yo toda mi ropa, yo tengo que arreglarla totalmente a mi cuerpo. Porque si alguien me la arregla, ¿cómo me la voy a subir por acá, por arriba? No va a entrar por las tetas. Por acá no va a entrar por las pompas. Entonces es más fácil cuando yo me pongo la ropa, yo misma le voy agarrando totalmente a mi cuerpo. Que me quede bien apretadita mi cintura. Me gusta que esté bien apretada, eso sí. Entonces yo aprendí de ella. Yo soy una costurera bien... O sea, yo sé hacer cosas increíbles. ¿Qué crean ustedes? Que solamente es porque me viene hermosa y hermosa. Así es que yo te puedo diseñar cualquier cosa. Tengo bastante creatividad para hacer cosas. Sé manejar muy bien lo que es el río Cristo, el cristal que va pegado en la ropa. Sé perfectamente cómo aplicarlo y todo. Yo puedo hacer cosas espectaculares. Que una prenda que no es cara, te la puedo hacer súper carísima. Porque le pongo las aplicaciones, los cristales, los río, río, río Cristos, que la hago espectacular. Así como se lo estoy contando yo. Para que no se maríen, para que no se maríen. Yo sé hacer de todo, de todo, de todo. Cuando digo de todo es de todo. Hasta subirme a un tubo y bailar. Pero de hambre no me muero. De hambre yo no me muero. Así como se lo estoy contando. Hasta arriba de un tubo me puedo trepar a bailar. Vean qué bonita. Bueno, aquí estoy en Chanel. Déjenme ver la ropa. A ver qué tienen de cosas bonitas. O a ver qué tienen de carteras extravagantes o fuera de serie. Bueno, vamos a ver un recorrido aquí. Ahorita van a ver si ya está mi broche listo. Un broche que traje a reparar. Que se me quebró la parte de atrás donde se abrocha. Entonces yo se los traje. De una se los traje así. Que me lo arreglen. Y no te cobra nada. Así es que vamos a ver las carteritas. Vamos a ver los collares. Vamos a ver qué es lo que tienen. Vamos a ver qué es lo que hoy me voy a llevar de Chanel. ¡Uh, wow! Esta cartera está grandota. Vean esta cartera. Está súper grandísima. Por eso ven toda de Chanel. Todo así. Toda de Chanel. De pieza a cabeza, claro, como debe de ser. O sea, sí, ¿no? Vean esta qué bonita. Esa blanca hermosa. Estas cuadraditas. Bueno, ya tengo unas así yo. Esa mochilita. ¡Ay, vean esa qué nice! La chiquitita. Muy bonita, ¿cierto o no? Vean esta. ¡Wow! Con un collarcito, ¿cierto o no? Se ve muy bonita. Vamos a ver los cintos. Que a mí me encantan los cintos. ¡Ay, no tienen cintos de oro! Quiero uno de puro oro. Totalmente de oro. Vamos a tomarles video todo esto. Eso ya los tengo. Vean qué hermosa pulsera. ¡Wow! ¡Wow! Este está hermoso. Este collar está extravagante. Fuera de serie. Está bello. Bueno, aquí está la cartera del perfume Chanel. Vamos a ver cómo se mira. Aunque no le cabe nada. Pero como quiera. Se mira un poco fashion. Y miren esta chiquitita. ¡Wow! ¡Oh! Hay otra diferente muy bonita. Ahorita me la van a sacar para verla. Se ve espectacular. Fuera de serie. Aquí está Stephanie. ¡Ay, Stephanie! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, vean qué hermosa se mira. Me queda. ¡Uf! Espectacular. Vean estos tan hermosos. Estos tan divinos. ¡Wow! Ahora sí tienen joyería hermosa aquí en Chanel. Ahora sí tienen joyería bella. Vean esos qué hermosos. Es espectacular esta joyería tan hermosa de Chanel. Me la tengo que llevar. Ok, me la llevo. ¡Llévatela! Sí, me la llevo. ¡Me gustó! Tengo que ver tu TikTok. Me encanta. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo, me la llevo. ¿Qué hago? Me la llevo. Vean esta que... El broche que tiene tan hermoso. ¡Wow! Esa me encanta. Está muy bonita. No, yo me llevo esta porque así me gusta. Me encanta. Está fabulosa. Yo amanecí bien motivada. Con las pilas bien puestas. Feliz, contenta de compras. Lo que me gusta. Eso es lo que me da mi motivación. Venirme de compras. ¡Ay, qué padre! Que si me compré... ¡Ay, estoy feliz, feliz! ¡Ay, qué rico! Salmoncito. Salmoncito rico. ¡Ay, estoy muy feliz! Muy feliz por la compra que hice. En Chanel. Estoy súper, súper, súper feliz. ¡Amo Chanel! ¡Me encanta Chanel! Bueno, ya he salido del mall. Hasta la cabeza me dolió porque las llaves se me habían perdido de mi troca. No las encontraban. ¡Ay, no! Bueno, aquí llevo mis... Mis bolsas. Ahorita que llego ahí les enseño. Pero estaba súper espantada. Regresé a Chanel. Vieron por las cámaras que yo había agarrado las llaves. Y dije, ¿dónde las dejé, mi madre mía? Las había dejado en el maldito baño. Y que no las encontraban. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Tengo un vuelo al rato. Y como voy a entrar a mi casa, el chipa la soy para arriba. Dije, oh my god, no. A mí me dolió la cabeza. Me dolió los ojos. Me dolieron hasta las tripas. Y de paso me dolieron hasta las pompas. Nomás de la desesperación. De que no encontraban mis llaves. Así es que, gracias a Dios. Que ahí las encontraron. Y me las entregaron. Y no sé qué hubiera hecho. No sé qué hubiera hecho. Bueno, lo bueno, lo bueno que ya. Hay que olvidar lo que pasó. Pero vengo súper feliz y súper contenta. Porque encontré lo que yo quería. Encontré todo lo que yo quería el de hoy. Quería andar más de compras. Pero la verdad, tengo un vuelo al rato. Y todavía ni siquiera hago maleta. No hago maleta. Que no tengo que echar tantas cosas. Pero ustedes saben que uno siempre echa un muro y medio. Todos los días uno compra cosas. Y entonces uno quiere llevar todo lo nuevo. Y como entonces, pues ahorita llegar a ser maleta a la carrera. Porque tengo un vuelo al rato. Y pues tengo que hacer mis cositas. Pero vengo súper feliz y contenta. Súper, súper, súper. Eso sí, así como más feliz que contenta. Porque siempre cuando encuentro lo que yo quiero. Me pongo muy feliz y contenta. La verdad, les digo honestamente. Así es que hay que disfrutar mientras se pueda. ¿Cierto? No. Que para eso uno luchó. Para eso uno trabajó. Para eso uno se esforzó. Y merezco todo, todo, todos los llamantes del mundo. Todo, toda la riqueza del mundo. Así. Yo siempre he dicho. Hay que gozar la vida mientras se pueda. Porque en 30 años. En 30 años que pasen. Pues obvio que no voy a gozar lo mismo que ahorita. Que estoy bella, que estoy joven, que tengo bastante energía, que tengo fuerzas. Así es que ahorita disfruto todo lo que yo pueda. Y no me quedo con las ganas. Absolutamente de que si algo me gusta no me quedo con las ganas jamás. Yo me lo compro y punto. Porque la verdad. No te llevas nada el día que te vayas de este mundo. Solo te llevas de haber sido feliz, contenta. Y verte dado todos los gustos que uno quiere darse en la vida. Mientras uno pueda. Aclarando mientras uno pueda. ¿Cierto o no? Bueno, les voy a decir algo que ya no voy a compartir con ustedes. Las cosas buenas. De belleza. Porque la verdad. Repito como 20 veces lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y sin embargo recibo miles de mensajes. Que les vuelva a dar el nombre de los sueros. ¿Cuántas veces no se los he puesto en mis historias? ¿Cuántas veces no les he explicado? Y vuelven con lo mismo. De verdad. Yo no voy a compartir nada. Sinceramente no. Por eso dejé de hacer recetas naturales para la piel. Porque les explicaba dos y tres veces. Y volvían con lo mismo. Al igual. Cuando les dije de lavado vaginal. Que era de pura sábila. Y todavía me preguntaban. ¿Y por dónde se mete? Pues por la vagina. O sea. ¿Por dónde más se va a meter? Pues por la vagina. O sea. Nada más tenemos una vagina. Entonces todo eso. Como que. Por eso dejé de hacer la verdad. Porque. No. Les digo como 20 mil veces. Y me vuelven a preguntar lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Todos los días. Bueno. Vamos a abrir esas bolsitas. Que acabo de comprar ahorita. Están hermosas. Hermosas. Me encantaron. La mera verdad. Fuera de serie. Como me encanta a mí. Bueno. Primero abrimos una. Así es que aquí tengo mi recibito. Todos mis recibos. Yo la verdad. Yo los alzo. Aunque estoy registrada. No importa. Pero yo siempre alzo mis recibos. Muy importante eso. Vamos a abrir esa primero. Vamos a abrir esta. Ay no. Esta me fascinó. La mera verdad. Me fascinó. Está súper. Súper. Súper hermosa. Ay. Bueno. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir esta. Ay. Yo estoy desesperada. Yo la rompo de volada. La rompo. La rompo. En serio. Vamos a ver esta. Ay. Qué padre. Ay. No puedo abrirla. Tengo que este. Dejar el teléfono. Porque no tengo quien me ayude. Pues voy. Cómo la abro. Bueno. La saco. La saco. Vean qué hermosa. Ay no. Esta está espectacular. La piel y todo. Súper hermosa. Suavecita. Bien bonita. Está súper bella. Bueno. Y ahora abrimos estas otras dos. Vamos a abrilas. Vamos a abrilas. Vamos a abrilas. Ay. Déjenme las abro. Oh. Oh. Qué belleza. Vean qué belleza de Francia. Oh. Eso sí es una verdadera belleza. Se lo digo honestamente. Es una verdadera belleza de Francia. Vean cómo viene la caja. Como si fuera un perfume totalmente. Bueno. Déjenles abro la otra. Déjenles abro la otra. La otra. La otra. Wow. A ver pues al revés. Bueno aquí está. Aquí está. Oh wow. Oh wow. Qué belleza de Francia. Así es que aquí tengo las carteras. Y aquí tengo la otra. Esta fue mi favorita. Porque esa pues la puedo usar más para viajar. Porque le caben cositas. Pero me encantó el broche. Eso sí. Espectacular. Así es que. Bueno. Esta me encantó más todavía. Vean esta. Qué preciosura. Esa sí está fuera de serie. La verdad. Esta es la mejor. Número uno. Número uno totalmente. Esta hermosa bella. Bueno ya les enseñé. Ahora tengo que hacer mi maleta. Porque ya estoy deprisa. Se me hizo tarde. Y perdí mi tiempo en las llaves. Que no las encontraban. Eso fue lo que me hizo perder muchísimo tiempo. Así es que ya de carrera tengo que empezar a hacer una maleta. Tengo que aventar mis cosas que necesito. Y a viajar. Tengo que hacer cosas de trabajo. Tengo que trabajar. No me queda otra. No me gusta trabajar. Pero tengo que hacerlo. Ay. ¿Será que no voy a trabajar? O voy a hacerme boba. También con esas tarjetitas. Aquí están. Están. Tienen una bolsita. No sé qué sea. Pero bueno. Ahí vienen también las bolsitas. Y puedes alzar mi recibito. Porque eso sí. Eso sí. Yo todo lo alzo. Tengo todos mis recibos. Para cualquier cosa. Aquí tengo mi recibo. Si quieres ser personas que quieren alcanzar el éxito. No duermas demasiado. Porque la pobreza te llega a tu cama. Si eres perezoso. Huevón. Que te quieres levantar a las 500. Olvídate. Mejor olvídate de emprender algo. Porque eso no va. Eso no va con el éxito. Así es que ya saben. O el que te tomes toda una botella entera. El alcohólico nunca llega a ser tampoco nada. Hay que tener la mente fresca. Buena para pensar y hacer las cosas que tú deseas hacer en esta vida y en este mundo. Así es que ya saben. Otra cosa. Recuerden. Toda aquella persona que quiere emprender un negocio. Es cuestión de que tú le eches ganas. Te motives. Y si te llegas a caer. No cuentes las caídas jamás en tu vida. No las cuentes. Porque eso no es bueno. Mejor cuenta cuántas veces tú te levantas con aquellas ganas, con aquel entusiasmo de volver a hacer las cosas. Porque todos nos equivocamos. Nadie somos perfectos. En un momento dado empresarios importantes y grandes como nosotros, también llegamos a caernos. Pero nos levantamos. Pero nos levantamos. Nos volvemos a levantar. Porque sabemos el camino. Y entonces volvemos a emprender. Y entonces volvemos a ser las mismas personas que antes. Éxitosas. Con éxito en la vida. Así es que ya saben. Bueno, recuerden que ya estamos a los últimos de este mes de enero. No le tengas miedo. No le tengas miedo a dar un paso hacia adelante. Porque siempre que te desprendes de algo que no te sirva, te va a ir mejor. Persona que no te sirva. Persona que te bloquee en tu camino. Es mejor que te deshagas de ellas. No estés perdiendo tu fuerza y tu energía. Hay personas que dicen que tienen miedo a la soledad. Ok. Ok. Si tú eres de las personas que tienes miedo a la soledad. Haz lo que los hombres hacen. Échale el ojo a alguien. Para que te puedas deshacer de lo que no te sirva. Y ya tengas alguien en pie. Y puedas emprender tu vida si eso es lo que tú quieres. Pero no te quedes con alguien. Pero nunca te quedes con alguien que te esté bloqueando tu felicidad. Tu camino. Tu vida. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te estoy hablando. Tienes que tomar una decisión en este mes. Te faltan muy pocos días. Porque no vas a empezar el mes de febrero, el marzo y abril. Y así te vas a ir otra vez todo el año completo. Ya decidete. Todo lo que no sirva, no le piensen. No le piensen. Yo sé lo que les digo. Las mujeres hoy en día estamos empoderadas. Y tenemos que empoderarnos cada día más. No podemos dejarnos pisotear por nada ni por nadie. Con la frente siempre en alto y bien empoderada. Eso es ser una mujer exitosa sin miedo a nada. No le tengas miedo absolutamente a nada. Sé valiente y fuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Personas que ya compraron los sueros para la cara. Déjenle decir una cosa muy importante. En la mañana cuando se levanten, lavense en su carita. Pónganse en el suero. Dejen que se seque por completo en su piel. Hoy no me puse ninguna crema. No me puse nada. Solamente me apliqué lo que es el suero. El de la mañana. Ya en la noche me pongo de la noche y no me aplico nada más que el puro suero. Eso es para que la piel lo aproveche el 100%. Y tu piel te amanezca fresca, bonita e hidratada. Así como la mía. Vean qué bonito está. O sea, aquí no hay truco. Aquí no hay mentiras. Aquí es la realidad. Cómo es que mi piel se ve totalmente fresca, sin filtro. Y como debe de ser. Aquí no es que si le pongo el filtro, que si lo voy a acomodar, que lo voy a quitar. Bueno, como ven yo acabé de hacer mis ejercicios. No puedo hacer más. Más que lo que es cardio. Pero aún así me levanto con ganas. Yo no pongo pretextos. Nunca me ha gustado poner pretextos en la vida. Lo que no sé me lo invento. Y lo que no puedo hacer, trato de hacerlo. Pero nunca digo yo no puedo. Si no lo has intentado, ¿cómo puedo decir? No puedo. Así es que vamos. Todo el mundo, levántese. Con la mente fresca, enfocada en lo que tú quieres. Que no te distraiga ningún mal comentario. Que no te distraiga nada de lo que te pueda afectar emocionalmente. Sigue para adelante con tu mirada hacia adelante. Para que puedas avanzar. Hacer tus cosas que tú más deseas. Y que más te hacen feliz y contenta. ¿Creen que estoy enamorada de mí? Obvio. 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 Estoy muy enamorada. Obvio.